Saludos amigos, este domingo 13 de noviembre se celebra la independencia de Centroamérica, el consulado hondureño en Washington DC y Honduradio les invita a que pasen un día fantástico celebrando la independencia de Honduras, entrada totalmente gratis, grupos y personalidades invitadas, Grupo Santa Fe, Los Roland de la Ceiba, Las Chicas Samba, Orolenca, Samantha Ríos de la Voice Kids, Javier Montiel, Raíces Hondureñas, Lipstick Fables y desde España Alex Vanegas, La Tribulenca, El Chevo y muchas más personalidades, el consulado móvil estará respondiendo todas las inquietudes de nuestros compatriotas hondureños, no se lo pueden perder, habrán comidas típicas y la presencia de Honduradio, allá nos vemos, familias.